Justo a tiempo está de fiesta, está feliz porque parte de sus amigos contactos del Facebook están de cumpleaños y ellos son Viviana Escorbores Dave Iba Soler Marixa Reynoso Joan Carpio Vivian Morla Juancito Cabrera Nestali Rijo Francesca Pérez Félix Fernández Para todos ustedes, muchas pero muchas felicidades y bendiciones de su programa Justo a tiempo Tus anhelos desde arriba Música Música